Hola, mi nombre es Sofía Calvo, soy diseñadora de producto y vivo en Lima, Perú. Soy directora de una revista, The Designer Perú, con sede en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Mi misión es llevar por el mundo el arte y la cultura a través de la mano de los diseñadores y artistas. Vivo en el distrito de San Isidro. San Isidro está rodeado de hermosos parques, jardines, está frente al mar. Y tiene muchas embajadas. Embajadas muy importantes están en San Isidro. Los bellos jardines tienen hermosas ardillas. Por eso se caracteriza por ser uno de los distritos más acogedores. Lima es la capital en Sudamérica que tiene mar. La marinera, las danzas, las costumbres interculturales la tenemos en Lima. Y Lima es para mí el refugio de mis diseños. Mi diseño es una prenda de protección personal con elementos de unión para centros de belleza. Donde te protege del COVID, protege de bacterias y virus. Porque tiene elementos que te ayudan a unir la pieza sin tener que infectarte por los suelos, por lo que toques. Es una prenda que se llevó la medalla de plata y fue promovida como uno de los mejores inventos para las épocas y tiempos de COVID. Deseo agradecer a Teguyo Design District por esta invitación. A todos los organizadores y todas las personas que nos ven por todas partes del mundo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.